Pusieron criminales a practicar cómo dispararle en la cabeza y en el corazón a los salvadoreños. Porque que no me digan que estaban enseñándoles para defensa propia o por... Le estaban enseñando a cómo dispararle a los salvadoreños en la cabeza y en el corazón. Eso hizo el gobierno anterior. Enseñarle a los pandilleros a cómo pegarle certeramente en lugares donde la muerte va a ser instantánea. Pues si le peguen el brazo, en la pierna, va a sobrevivir. No, cómo pegarle la cabeza y en el corazón. Y aparte de eso, les dieron uniformes para que se disfrazaran de policías y soldados y que engañaran a la población con la confianza de que viene un policía, viene un soldado y que en realidad viene un pandillero a quitarle la vida. O sea, ¿cómo es posible? Es decir, cualquier persona normal, por haber hecho el 1% de lo que esta gente esté hecho, estuviera pudriéndose en la cárcel. Es que me da tanta rabia porque ni siquiera, vaya, les regalaron casas, vaya. Es decir, les dieron dinero para que se fueran del país. Todos hubieran sido crímenes, pero no, les enseñaron a matar. Pero la parte que a mí más me impactó, a mí de verdad yo estaba, incluso no estaba acá, estaba hablando por teléfono con alguien de mi gabinete de seguridad y le decía yo, dar dinero, ofrecer dinero, financiar terrorismo, financiar estructuras terroristas, dicho así por la sala de lo constitucional, como estructuras terroristas, es un delito. Crimen es un delito muy grave. Pero también supimos que aparte de darles dinero, que aparte de financiarlos, que aparte de ofrecerles millones de dólares y darles millones de dólares, les prestaron los polígonos de tiro de la Fuerza Armada para que practicaran cómo disparar. Es decir, si un político le da dinero a un pandillero, pues obviamente es un crimen, pero pudiera decir, no, pero es que yo solo ir para que compraran comida. Claro, pueden comprar armas, drogas, de todo con el dinero, pero alguien pudiera tener una excusa. Pero ¿qué excusa le pueden dar al pueblo de que le hayan prestado los polígonos de tiro? Donde todo el que ha ido a un polígono de tiro, yo he ido a polígonos de tiro, la silueta, ponen la silueta de seres humanos, no ponen una vaca, no ponen un gallito, ponen una silueta de un ser humano y le ponen, y si uno le pega en la cabeza o en el corazón, son más puntos. Es decir, pusieron criminales a practicar cómo dispararle en la cabeza y en el corazón a los salvadoreños. Porque que no me digan que estaban enseñándoles para defensa propia, le estaban enseñando a cómo dispararle a los salvadoreños en la cabeza y en el corazón. Eso hizo el gobierno anterior, enseñarle a los pandilleros a cómo pegarle certeramente en lugares donde la muerte iba a ser instantánea. Pues si le peguen el brazo o en la pierna, va a sobrevivir. No, cómo pegarle la cabeza y en el corazón. Y aparte de eso, les dieron uniformes para que se disfrazaran de policías y soldados y que engañaran a la población con la confianza de que, ah, no, viene un policía, viene un soldado, y que en realidad viene un pandillero a quitarle la vida. O sea, ¿cómo es posible? Dejemos que les ofreciera un millón y les dieron millones de dólares. Dejemos el financiamiento de un lado, no porque no sea grave, sino porque quiero poner atención en esto. ¿Cómo puede osar funcionarios públicos darle los polígonos de tiro, ponerlos a practicar, a pegarle en la cabeza y en el corazón a los salvadoreños y luego darles uniformes para que se pusieran esos uniformes y engañaran a los salvadoreños para que pensaran que eran policías y soldados y luego llegar y el salvadoreño engañado, acepta que se acerque para que luego pueda sacar un arma y apuntarle y pegarle certeramente en la cabeza y en el corazón tal como fueron entrenados por el gobierno? Yo, sinceramente, no entiendo cómo esta gente está libre. No entiendo. Es decir, cualquier persona normal, por haber hecho el 1% de lo que esta gente está hecho, estuviera pudriéndose en la cárcel. Y acá los entrenaron a matar. Es que ni siquiera, es que me da tanta rabia, porque ni siquiera, vaya, les regalaron casas, vaya. Es decir, les dieron dinero para que se fueran del país. Todo eso hubiera sido crímenes. Pero no, les enseñaron a matar. Les enseñaron a apuntar. Les enseñaron y les dieron los instrumentos para disfrazarse y engañar a la gente. ¿Engañarla para qué? Para violar mujeres. Para matar familias. Cuando les estaban dando los uniformes, ¿para qué se los estaban dando? ¿Para qué más que para disfrazarse? Para engañar a la gente. Cuando les enseñaron a tirar, ¿para qué les estaban enseñando a tirar? Más que para matar salvadoreños. ¿Qué les dieron a cambio para dar todo eso? Entonces, negociaron con la sangre del pueblo. En el gobierno de Sánchez Serén murieron producto de la violencia homicida 23.000 salvadoreños. Y todas esas familias en luz. Aparte de todo lo demás. Y ahora nos damos cuenta que el gobierno no solo los combatía y hacía tregua. Esto es peor que la tregua. No sé si fue durante la tregua, pero esto es peor que la tregua. Porque la tregua que fue nefasta, nociva, ilegal, corrupta, negra. Pero, pero por lo menos en la tregua, vaya, era, que no se mataran entre los mareros. Pero enseñarles a asesinar salvadoreños y darles los uniformes para que los asesinen. No sé, para mí lo, a mí me dejó, me dejó perplejo. Yo sabía que teníamos, habíamos tenido un gobierno nefasto. Sabía que habían saqueado el país, sabía que habían dejado todo mal. Pero no, no, no. Yo sé que, no me imaginé, jamás, nunca, que habían entrenado a los pandilleros para matar a los asesinos. Eso no, no se me pasó por la mente. Me parece, creo que, no sé por qué, este pueblo es noble, noble realmente. Estoy seguro que en Guatemala los hubieran incendiado. Me han visto en la G, los hubieran incendiado. Ojo, no estoy llamando a que lo incendiado a nadie, pero estoy seguro que es un pueblo noble, aguantador. De manera paralela, los equipos de la Defensoría del Consumidor trabajan para proteger el bolsillo de los salvadoreños, evitando prácticas abusivas. El presidente de la institución destacó que el 60% de los productos en vigilancia registran una estabilización en los precios. El presidente de la Defensoría del Consumidor, junto a los inspectores de la institución, continúan con las supervisiones a nivel nacional, con el objetivo de garantizar que la ciudadanía pague los precios justos en alimentos, productos agrícolas, combustibles y gas licuado. Según el funcionario, solo en alimentos e insumos agrícolas se han realizado más de 4.000 inspecciones, con las que se ha obtenido la estabilización de productos que permanecen en monitoreo. Tenemos un indicador que a diario lo estamos midiendo, de momento puedo afirmar que ronda cerca del 60%. Aquí tenemos diferentes categorías, tal vez mencionar aquellas que han mostrado una estabilización, incluso una disminución, por ejemplo en el tema de los granos básicos. La vigilancia de precios también se mantiene en las gasolineras. De hecho, El Salvador es el país de la región con los precios más bajos en los combustibles. Prácticamente hoy en día en la región, lo que es la gasolina regular y especial, en casi todos los países de la región se encuentran en Centroamérica superiores, con precios superiores a los 5 dólares. El Salvador es la excepción y esto no es el resultado de la casualidad, sino más bien es el resultado de las medidas que se están implementando. También se mantienen las inspecciones en las ventas de gas licuado, garantizando que las familias salvadoreñas paguen los precios subsidiados por el gobierno. En estas vacaciones de Semana Santa, también se desarrolla el Plan Defensoría Veraniega 2022, a través del cual se inspeccionan restaurantes para comprobar la calidad de alimentos y condiciones sanitarias para su preparación. Inspectores de la Defensoría del Consumidor y de la Dirección de Hidrocarburos y Minas, el Ministerio de Economía se desplegaron a diversas gasolineras del país para evitar el incremento injustificado en los precios de los combustibles. El gobierno no descansa en la temporada vacacional para aliviar el bolsillo de los salvadoreños. Los inspectores han corroborado en las estaciones de servicio la fijación de precios de los combustibles, acciones que son respaldadas por la población. Estoy satisfecho con el trabajo que ha hecho en todas las áreas como gobierno del Estado. Me siento satisfecho como ciudadano, pues me siento perfecto y agradecido. Con estas reducciones que él ha puesto para que el precio se mantenga bajo, pues nos ayuda a todos, ¿verdad? Y creo que, pues, taxista, microbusero y todo eso, pues tiene que sentirse contento por esas medidas que ha tomado el gobierno. Estas acciones forman parte de las 11 medidas que buscan paliar los efectos de la inflación mundial, por lo que el consumidor debe ver reflejada la suspensión del cobro de los impuestos del FEFE y COTRANS por cada galón de combustible. Así como está el combustible lujarísimo, la reducción de impuestos que ha hecho el gobierno, pues es muy excelente para la población y para uno que consume combustible. El presidente ha tomado buenas acciones en vista de tanto impuesto, ¿verdad? Pero es súper bien, excelente. Con el decreto transitorio que fija los precios de los combustibles, los salvadoreños únicamente pagarán 4 dólares con 14 centavos por galón de diésel, 4,15 la gasolina regular y 4,31 centavos la especial en la zona centro y occidente, mientras que en el oriente se cancelan 4 dólares con 32 por cada galón. Dale like, comparte, sígueme o suscríbete para más contenido, solo aquí en La Minuta SV.